Mi nombre es Bruno Diana y vengo de Brasil. Mi interés por satélites empieza cuando escucho una noticia de que han llevado a la cárcel unos radioaficionados de Brasil que estaban utilizando un satélite militar americano para comunicarse. Y lo encontré súper raro, como era posible como unos camioneros, gente muy simple, utilizando este satélite para comunicarse, no sólo por urgencias ni nada, sino para charlas, para conversar, practicar. Y entonces me di cuenta que había todo un universo ahí de utilizadores, digamos, de este satélite. Pero que les parecía muy natural utilizar el satélite para charlar porque estaba abierto. Sin embargo, era un acto ilegal. No podían comunicarse por las frecuencias que utilizaba el satélite. Entonces, ahí estaban como muchos temas interesantes de liberdad de expresión, de políticas de telecomunicaciones, geopolítica, porque los satélites se encuentran sobre el Ecuador, un espacio que igual es de todos los que desarrollan bastante tecnologías de satélites. Entonces, hay muchos temas ahí interesantes para trabajar. Y, en Brasil, yo me dedico a una casa de residencias que se llama Nuven, un laboratorio más bien de arte floral. Y, desde Nuven, nosotros nos dedicamos mucho a pensar en un arte autónomo. Entonces, tiene mucho que ver con lo do-it-yourself, con una sustentabilidad no, es decir, ecológica, pero más bien del ser humano y que cada uno pueda ser sostenible en sus acciones, sus pasos, sus necesidades. Y, a eso, aplico de muchas maneras a la idea de los satélites. En Brasil hay también el movimiento de los satélites, que claro, es una referencia al movimiento de los sin tierra y de los sin techo. Entonces, por un lado es un homenaje, pero también hay un poco de ironía en este nombre. Y, también, seguramente que es un colectivo que se dedica mucho más a pensar que a acciones prácticas. De hecho, hay mucha tensión dentro del colectivo, que es entre la idea de lanzar un satélite o la idea de aprovechar lo que están ahí y creo que, entre decidir una cosa y otra, pasamos mucho tiempo discutiendo y, quizás, esos son los mejores resultados de este movimiento. Bueno, yo hice también, después de un premio de Fundación Telefónica de Vida, un proyecto que se llamaba la fuente para pescar satélites y lo hice cuando Pedro Soler era director de la laboral. Entonces, pude llevar el proyecto ahí y lo desarrollé ahí en los jardines de laboral en Gijón, España, que es un centro de arte brutal, súper grande y muy bien equipado. Y era una fuente que funcionaba con antenas de agua. Entonces, eran chorros de agua que se movían de acuerdo con los satélites que pasaban por el espacio. Entonces, producían un sonido que tenía que ver con lo que recibían del satélite, pero también con todas las interferencias del agua, de las bombas y así. Y acá, en Arte en Órbita, vine más bien a hacer este taller, producí un taller de escucha de satélites. Claro, en este taller nos dedicamos no sólo a comprar aparatos y escuchar satélites, pero a desarrollar nuestras propias antenas hechas de bambú que son, pero que funcionan, ¿no? Y investigamos unos radios de 20 dólares que se conectan por USB al ordenador o al móvil. Entonces, sí que son tecnologías que democratizan mucho el acceso a escuchar satélites y a la radio escucha de él. Y también voy a hacer una perfa bastante sencilla y discreta, casi invisible, de proyección de satélites en globos de helio. Entonces, durante las performances sonoras estaré ahí proyectando pequeñas imágenes de satélites sobre la platea. Y este es el plan para aquí. Lo más importante del Arte en Órbita es justamente la mezcla de realidad y imaginación, ¿no? Porque, a veces, este es una sociedad o una cultura muy, es decir, cartesiana, ¿no? Que pone cosas en sus lugares muy precisos y con ejes y tal. Y el eje del desarrollo científico y la imaginación van juntos, ¿sabes? Sin embargo, si hablas de un ingeniero que lo que hace es ficción puede quedarse molesto, ¿no? No, es lo que habla es ciencia, ¿no? Y todos los científicos o artistas necesitamos la imaginación para sacarnos de nuestras órbitas, ¿no? Para ir más allá. Y de la misma manera los artistas necesitamos tecnología. Si no desarrollamos nuevas pinturas, si no desarrollamos la matemática y perspectiva, el arte no tira hacia adelante tampoco. Entonces, debería estar todo mezclarlo como está en la exposición. Y el modelo es así. Chévere. ¿Hay algo que alguien de ustedes quiera preguntar o algo que tú quieras decir que no estemos todavía, no se ha dicho? Otra, sí, no hay que hacer otra maqueta. No, no. Lo que está muy bien de ver es como, lo que me encanta de muchos proyectos de agencias faciales de pequeños países, países en desarrollo o igual de colectivos de artistas, es que se dedican a construir sus propias tecnologías, sean reales o no, que funcionen o no, ¿no? Porque ahora estamos demasiado acostumbrados a comprar tecnología, a consumir cosas que ya vienen como listas y sin pensar lo que estamos utilizando, sin que lo que consumimos nos den la oportunidad de expresarnos, ¿no? Nos encajamos en productos listos ya, y no en productos o producciones que uno inventaría por su propia imaginación. Y lo que me encanta de muchos proyectos es esta relación con este azotumismo, que va más allá del azotumismo, porque es una subjetividad que se impone en los proyectos que aparecen. No es como comprar satélites de China, pero inventar sus satélites de Pro. Chévere. Super. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espérate, hay algo que Landy quiere decir. Estoy sin algo, pero todavía tengo un segundo, necesito pensarlo. ¿Tú cortaste, Mateo? O sea, porque un poco a mí me da como… me parece que hay algo que les identifica a todos, que es un poco como esta relación con el espacio, ¿no? que viene desde distintos lados con cada uno. A mí me gusta, me da como curiosidad de saber cómo surge en ti esa conexión con el espacio y si luego surge esto con los satélites o fue al revés. No, no tenía una conexión con el espacio, pero más bien con el vuelo y con quitarse de la tierra. Hicieron una experiencia que trataba del tema de volar con cometas, juguetes. Hicieron una investigación de cometas y ártico contemporáneo, yo qué sé cómo decirlo. Pero no tenía una relación con el espacio, pero lo que realmente me provocó la conexión fue estos satélites hackeados. O sea que sería posible también pensar una cultura espacial de aso tú mismo. Y más, que no está tan distante en manos de la NASA o de los rusos o de empresas muy grandes de telecomunicaciones, sino que está al alcance de las manos de quien quiere utilizar un satélite para comunicarse. Entonces, con esto descubrí que había otras maneras de relacionarse con el espacio, que no solamente a través de los grandes, de la carrera espacial, o yo qué sé. Pero también se podría pensar el espacio de manera pequeña y accesible. Y claro, el espacio siempre ha sido nuestra relación con el más allá. Los satélites son la frontera de nuestra civilización. Hasta allá tenemos una ocupación permanente. El cinturón de Clark después es un poco explotaciones, exploraciones ahí que van. Entonces, yo creo que los satélites son un dispositivo poético. Y también se puede aplicar su papel. Porque nosotros hacía lo que hacíamos. ¡Hermoso, Pink! Con ese sí terminamos. Gracias por sus preguntas.